The Godfather The Godfather es una de las películas más reconocidas que han existido. Es casi indispensable en cualquier top de películas favoritas, o de mejores de todos los tiempos, y es casi un consenso su estatus como magnus opus. Es tan portentosa como todos claman que es, escopriámoslo. Lo que es innegable de entrada es que la película ha dejado cierto legado cultural, desde películas de mafiosos que eran enteramente de violencia y acción, a una más basada en los personajes y sus diálogos, la psicología y en dar un mensaje. Y sí, sigues viendo violencia y acción, pero solo en momentos clave e importantes. Reconoceré que el intentar hacer simpática a una familia de mafiosos es un reto ambicioso, y la película lo consigue muy bien, tocando el tema de la vejez y la ansiedad de perder tu posición como una familia poderosa. Algo que alguien de una familia normal no podría entender, hasta que esta película se lo hace entender. Es un buen detalle el lograr este tipo de objetivos, haciendo mucho énfasis en el tema de la herencia y pasar la antorcha a alguien más, mientras que la película se concentra y desarrolla muy bien este tema de la responsabilidad de una familia poderosa. Hay un montón de conversaciones al transcurso de la cinta, y es bastante interesante notar como muchas de estas conversaciones solo son persuasiones y manipulaciones proviniendo de bandos en conflicto. Es a veces tan sutil que el mismo espectador podría estar siendo convencido por el negocio. Esta es una llave componente de las mafias, otros grupos corruptos e incluso de los políticos más honestos, y sin embargo no lo ves muy seguido en películas sobre esas cosas, mientras que The Godfather lo hace de una gran manera y lo resalta. A pesar de que hay un montón de conversaciones en The Godfather, como ya mencioné, la película no es necesariamente aburrida porque aparte de ser conversaciones interesantes sobre persuasión y estrategia, es también una película muy ambiental con su uso de la cámara y la composición, nunca aburriéndote con los mismos ángulos y haciendo uso de la iluminación para causar intimidación o algún otro sentir adepto para el contexto de la escena. Así que, llegados a este punto, supongo que la gente está en lo correcto en considerarla una película perfecta. No exactamente. Michael no es un personaje tan memorable, al menos en la parte 1, y al menos no tanto como su padre. Un montón de énfasis es dado en el hecho de que él no quiere formar parte del negocio familiar, pero entonces cierto evento ocurre y ahora él quiere hacerlo más que nadie. El punto es que no me lo creo. Nunca me dio algo de peso o significado para sentir las motivaciones del personaje como reales. Puedo entender esta básica idea de pasar la antorcha, pero la ejecución me parece conveniente en el mejor de los casos. Y mientras que puedo apreciar cintas lentas y con un desarrollo paulatino, tampoco pienso que el contenido es así de rico y vasto como para justificar su ritmo lento. Y finalmente, también podría argumentar que no hay mucho conflicto moral. La película es presentada solo desde la perspectiva de los involucrados en estos negocios. Y como resultado, los personajes tienen su propio código moral, que nunca es confrontado o cuestionado por alguna fuerza externa. Puede sonar como que me estoy quejando de que la película no fue algo que no quería ser en primer lugar, pero estoy apuntando a este hecho porque la película por lo menos está esforzando para que sienta simpatía por los personajes. Y ok, eventualmente lo consigue como bien mencioné al inicio. Es también un trabajo incompleto en ese sentido, porque esto hubiera indagado más en ellos como seres humanos. En defensa de la cinta, puedo decir que por lo menos reconoce los más viles de los actos y pone en perspectiva lo malo que son. Es simplemente que como no hay confrontación ideológica, el conflicto de la cinta se siente con cierto favoritismo y subjetivismo. A pesar de todo esto, la película me parece buena y, en efecto, es un clásico. Por esto mismo le doy un 7 de 10.